Los coreanos están hartos de los K-dramas, ya no quieren más dramas de amor falso. Nuestros dramas e historias en la televisión pueden ser una forma de educación indirecta que manden mensajes equivocados al público, por lo cual deberían de ser corregidos de acuerdo a nuestra vida actual. Los dramas coreanos están demasiado desactualizados y la visión de la violencia sexual puede esconderse fácilmente bajo el concepto del amor antiguo. Esto es lo que los coreanos opinan de las historias que se han contado a través de los K-dramas, y es que el público de Corea ha mostrado su desacuerdo desde hace bastante tiempo atrás con la forma en que las historias de amor son contadas a través de los K-dramas. El público de Corea opina que a través de estas historias se está enviando un mensaje equivocado o subliminal sobre la concepción actual del amor, ya que la agresión verbal, física y psicológica ha estado escondiéndose fácilmente a través de historias de personajes de fuerte carácter que tratan de humillar y sobrepasar a alguien más bajo el escudo de la protección o de un amor estereotipado de varias décadas atrás. Si te quieres enterar de qué dramas fueron mencionados como agresivos e inadecuados por los coreanos, quédate conmigo en este video. Pero antes de eso, acuérdate que te puedes suscribir a mi canal para que te enteres de cada que subo un video con chisme coreano, curiosidades de K-pop o temas random sobre Corea y tus idols favoritos de la ola coreana. La información que se presenta a continuación es una nota que presenta la opinión emitida por el público coreano y no representa la opinión mía o del canal. Recuerden que es un video que busca informar sobre lo que sucede en el mundo de la ola halma. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado el movimiento MeToo y para quienes no lo hayan escuchado, esto se trata de una protesta para erradicar la violencia y el acoso a las mujeres y grupos vulnerables. Y comenzó a divulgarse cuando estrellas femeninas de Hollywood denunciaron los abusos que habían vivido durante el ascenso de su carrera en la industria. Este movimiento está impulsado principalmente por mujeres y al parecer, al igual que en varios países del mundo, en Corea también ha comenzado a ganar terreno y la sociedad coreana ya no piensa tolerar más el abuso hacia las mujeres que se proyecta en las historias de los K-dramas que se transmiten dentro de su país y de los que son enviados al extranjero, ya que acciones que parecen ser románticas transmiten mensajes de violencia y humillación hacia la mujer. Si bien es cierto, durante mucho tiempo a través de historias románticas se mostró el carácter fuerte y protector del hombre hacia la mujer como un gesto romántico y de protección pero en un punto de estas acciones llegaron a la agresión y ahora se puede esconder fácilmente bajo la etiqueta del romanticismo, es lo que opinan los internautas coreanos. Pues si bien ahora el público coreano ha nuevamente alzado la voz y es que en los últimos días una fuerte escena del drama Return fue sancionada y el equipo de producción fue notificado para la revisión de su contenido. El drama Return, que actualmente goza de mucha popularidad pues se encuentra en el número 1 de índice de audiencia transmitió una escena en la que el personaje de Bonta Hume le estrella una copa de cristal en la cabeza a una mujer y como si no fuera poco termina dándole dinero y diciéndole que con él se puede curar la herida y con lo que le sobre comprarse un bolso bonito. Esta escena enfureció al público y fue tachada como una escena misógina y que esa actitud en la vida real no puede ser considerada como romance ya que estas acciones en la vida real desencadenan violencia y esto se debe de evitar en la televisión. Pero esta escena no es la única involucrada en este tema pues una de las escenas más memorables de los K-dramas grabado en 2004 también fue calificada de agresión. Aunque el público coincide que en aquel tiempo la situación era distinta y de ahí su petición para que este tipo de contenido en los K-dramas sea evaluado e incluso modificado o eliminado. Otros dramas que también fueron criticados fueron Hestring de Park Shin Hye y Jong Jong-wa en la parte donde el personaje de Lee Shin no recibe los regalos de sus admiradoras e incluso Park Shin Hye termina tirada en el suelo. Otra historia que se mencionó fue Overflower Boys donde constantemente el personaje principal hace comentarios negativos e hirientes. Another Miss O también fue mencionado en esta lista y en esta petición. Por otro lado, el público coreano considera que no solo las acciones donde existe agresión física deben de ser analizadas sino también escenas que parecen gestos amorosos como obligar a alguien a besarlo emitir comentarios o palabras hirientes en contra de alguien mostrar a alguien humillándose ante alguien más de diferente género o con gran poder. El público de Corea ha pedido a la Comisión de Estándares de Comunicación de Corea que analice cierto contenido. Chingus, ¿ustedes qué opinan? Acá abajo en los comentarios, díganme. Creo que los dramas han sido por mucho tiempo porque yo soy fan de los dramas historias que nos han enganchado por su originalidad historias únicas y adictivas por lo que creo que sí habría que considerar evitar mandar mensajes equivocados porque no todos se entienden las historias de la misma manera o no todos las ven desde el mismo punto de vista así si se cambia esto o al menos si se analiza y se empieza a hacer ruido podremos seguir disfrutando de estas historias diferentes y chiditas que nos dan los coreanos y que aparte siempre terminan dándonos una lección o haciéndonos reír o mejor aún dándonos esperanza de encontrar el amor o viajar a Corea para conocer esos escenarios y paisajes tan hermosos que nos muestran en la pantalla hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume y hoy les quiero recordar que en el mes de mayo voy a estar como invitado en el stand de From Soko to Tokyo en un importante evento asiático en la Ciudad de México esténse al pendiente de mis redes sociales de Instagram porque por allá les voy a estar compartiendo más información y síganme en todas mis redes sociales aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links también va a estar el link a mi segundo canal que es The Plugs de Viajes acabo de subir un nuevo video de dos lugares naturales y muy bellos de Colombia para que vayan y lo vean y también si tú eres ARMY te recuerdo que tengo un canal especialmente para BTS que actualicé esta semana para que vayas y lo cheques aquí abajo en la descripción están todos los links para que no haya pierde y pues nada nos vemos hasta el próximo video bye bye